Bien, fíjense, aquí tengo las características de un adaptador de módem, de esos que entregan 5 voltios para alimentar el módem. La parte externa es negativa del terminal y la parte central o por la que está dentro es positiva. O sea que el módem se alimenta con 5 voltios DC, aquí lo dice estable, 5 voltios DC estable, eso es lo que quiere decir estas indicaciones y este adaptador aguanta hasta 1 amperio, o sea que quiere decir que el módem no consume casi corriente, en el orden de los, yo diría alrededor de 100 miliamperios, 200 miliamperios, por ahí está el consumo del módem. Puede estar en el orden de los 300 miliamperios también, por ahí, pero menos de 300 miliamperios. Aquí dice que este adaptador para alimentar el módem puede trabajar de 100 voltios AC hasta 240 voltios AC. O sea que tú lo conectas en 120 voltios te trabaja, lo conectas en 220 voltios, te trabaja. Y trabaja también con 50 GER y con 60 GER, o sea que si lo conectas en Europa o acá, trabaja, porque en Europa muchos países trabajan con 50 GER y aquí, en América, la mayoría trabajan con 60 GER. Bien, recuerden que Europa es un continente viejo, por eso ellos empezaron la electricidad primero, etc. y ellos trabajan con 50 GER. Pero nosotros, como somos un continente más nuevo, trabajamos con 60 GER y la tensión entre fase y neutro es más pequeña, 110, 120 voltios. El consumo de este adaptador aproximado es de 300 miliamperios. O sea que como ven, la corriente con que trabaja el módem es una corriente pequeña. Y es una corriente que con el voltaje de 5 voltios que se le aplica, no está propenso ningún componente a dañarse porque se calentó por su trabajo, etc. O sea que la... generalmente los fabricantes cuando trabajan con 5 voltios o menos de 5 voltios, los circuitos no se dañan por corriente, trabajando normalmente, sino que algún desperfecto físico que ocurre. Se mojan, se golpean, etc. Bien, fíjense, un dato que quiero dar, que es precisamente para eso estoy haciendo el video, es que para proteger este adaptador, y lógicamente proteger el módem también, bien, yo coloqué en una de... en la fase de alimentación de corriente alterna de este adaptador, y ustedes saben que en corriente alterna uno habla de fase y neutro. En el cable de fase de la alimentación de este adaptador, de 110 voltios o 120 voltios, yo coloqué un bombillo en serie de 60 vatios, bombillo normal, de ese de filamento, de tusteno, de resistencia, y eso me protege tanto al adaptador como al módem, porque cuando hay un pico de voltaje en la red, tiene que dividirse en dos, en el bombillo y en el resto del adaptador y el módem, o sea que me protege al adaptador y me protege al módem. Ojalá ustedes hayan comprendido esto del bombillo en serie, que va en la fase del cable de corriente alterna del módem, así lo coloqué, un bombillo de 60 vatios, bien, vamos a dejarlo hasta aquí.